Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un vídeo de cómo trabajar con data en el ámbito de la salud, de la medicina y cómo anonimizar los datos usando Machine Learning y Computer Vision, herramientas que hemos visto ya algunos casos de uso en el canal y hoy lo vamos a aplicar a un tema muy particular, uno de los proyectos en los que he estado envuelto por los últimos tiempos. Me ha tocado trabajar, no sé si por suerte o por desgracia, en muchos proyectos relacionados con empresas farmacéuticas y con el mundo de la salud y bueno, os voy a enseñar una serie de herramientas para que podáis trabajar con este tipo de datos que es muy particular y que tiene unos requerimientos de protección debido a las leyes de GDPR o PII o HIPAA que en América o en Europa o en prácticamente cualquier sitio donde aplica que aplica leyes de privacidad o que implementa leyes de privacidad para toda aquella información que se mantiene en los historiales médicos y todo tipo de formato que está dentro del historial clínico de un paciente. Como podéis imaginar, la historia clínica de un paciente está formada no solo por dato texto, también hay imágenes, normalmente pues cuando una persona tiene un problema médico pues le hacen una serie de pruebas entre las que pueden estar datos de análisis clínicos de todo tipo, de sangre, de mucosas y luego también imágenes de radiografías, pruebas de audio, todo este tipo de formato, digamos, es posible y se mantiene dentro de un, digamos, container, unos containers en los cuales, digamos, se almacena toda la información, la historia clínica de un paciente y que luego permite que esta historia clínica pueda ser intercambiada entre diferentes organizaciones de, obviamente con todas las garantías, de encargarse de la salud, ya sea porque te has trasladado de a otro sitio o por motivos de investigación o por cualquier otra razón. Siempre hay que se traslada esta información que va en un container especializado para mantener este tipo de información, pues digamos que hay que hacerlo con todas las garantías. Normalmente hay unas personas que son, digamos, los médicos que te atienden, tus médicos principales o los que te han atendido por un tema particular que tienen, digamos, derecho a ver esa información porque, digamos que tú ya les has dado ese derecho, lo que no puede hacerse debido a las leyes de privacidad es transferir este derecho a ninguna tercera parte, incluso dentro del sistema de salud de cualquier país. Esto no se puede hacer porque las leyes de privacidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, no sé cómo funcionarán todos los países, pero prácticamente en todos donde aplican este tipo de leyes, pues hay regulaciones en todos los países que de cierta manera protegen la identidad y los datos relativos a las medidas, a los diagnósticos y a todo esto que puedas tener. Lo mismo pasa con la información de tipo legal, los registros criminales, todo este tipo de cosas. Aquí pasa exactamente lo mismo. La cuestión es que en el tema de data médica normalmente nos encontramos con una variedad de formatos que hacen muy difícil, digamos, el manejarlo. Cuando un doctor se trata a un paciente, la verdad es que normalmente no suelen tener mucho tiempo los doctores para analizar el esto, entonces tienen que tener algo muy ágil para poder visualizar toda tu historia clínica y qué problemas has tenido en el pasado o no, simplemente lo que te ha pasado en tu vida. Cada vez que nos hacemos más mayores, pues más grande se hace ese historial clínico. Entonces, bueno, hay una serie de formatos que funcionan en el mundo clínico. Os he preparado un notebook, como siempre, que luego subiré al repo y lo podéis bajar y jugar con él o utilizarlo para vuestro uso, para vuestro proyecto. Bueno, hay dos formatos. El principal es DICON, que se usa, digamos, es un estándar internacional. Yo este sé, honestamente, hay otro que se llama FHIR, pero yo con este no he trabajado nunca. Sé que está ahí, os paso aquí el link y una serie de herramientas por las que podéis trabajar con él. Está más orientado a un modelo de almacenamiento en servidor. Y DICON es un formato, un contenedor, es un fichero en el que contiene toda tu información, digamos, médica. Estos ficheros suelen ser bastante grandes. Aquí os voy a pasar, dependiendo del historial clínico, de lo que haya dentro, pues, digamos, eso se va volviendo cada día más grande. Entonces, en estos dos estándares, ya os digo, principalmente DICON, que es el que yo he usado en todos los proyectos, pues, contiene una metadata, que es todo el, digamos, todos tus datos, digamos, personales, tu peso, tu altura, tu edad, tu nombre, los doctores que te han tratado, etcétera, etcétera. Para todo tu historial clínico, lo que pueda ser texto, y luego también contiene imágenes. Entonces, sé que hay una serie de plugins que te permiten también añadir otro tipo de información al formato, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el texto y la imagen y cómo podemos, digamos, anonimizar o primero detectar cuáles son las entidades que deberían de ser protegidas. Si recordáis, para aquellos que estáis, digamos, suscritos al canal y veis mis vídeos, pues recordaréis que he hecho una serie de vídeos relativos a cómo anonimizar texto, como detectar las entidades, PII Entities o GDPR Entities, que deben estar protegidas bajo las leyes de privacidad, tanto en Europa como en Estados Unidos u otros países donde hay estas leyes. Hay diferentes estándares, pero los dos principales son estos, PII para el mundo americano, GDPR para el mundo europeo. En esencia, son exactamente iguales, porque lo único es que las entidades varían un poco las leyes. Entonces, hay ya una serie de herramientas en el mercado que las podéis ver, está todo en el canal, cómo podemos detectar en los documentos información que está sujeta a estas leyes, y luego, pues bueno, en el proyecto este que describo, pues se crea una herramienta que está basado en algo que ya ha desarrollado también Microsoft, que se llama Presidio, que es una herramienta para detectar entidades sujetas a PII, y luego, encima de Presidio, a su vez se basa en Spacey, Spacey es la famosa librería NLP, que nos ayuda a detectar las entidades o los trozos o el texto que puede estar sujeto a esta ley. Lo que hace el modelo esencialmente de lenguaje es el que trae Spacey, Presidio pone la lógica de detección, y luego, encima de eso, yo lo que he creado han sido modelos de riesgo, tanto para PII o para GDPR. En este caso, Presidio también presenta una parte que nos ayuda a trabajar con las imágenes. Esencialmente lo que hace es escanear la imagen y si encuentra un texto, luego le pasa el Presidio texto, y te dice, bueno, pues aquí hay una fecha de nacimiento, un nombre o algo que es una entidad protegida bajo las leyes de protección de privacidad. Entonces, vamos a usar como principal herramienta el Presidio, la parte que nos ayuda a trabajar con imágenes, la parte de texto, bueno, hasta la podéis simplemente, digamos, inferir con lo que ya sabéis del uso de Presidio, y la imagen es lo que veremos hoy. Luego vamos a ver otras herramientas, estas están desarrolladas en C-SARP, que también trabajan con los dos formatos, uno con las imágenes DICON, perdón, con el formato DICON y el otro con el formato PII-PHIR. Os paso aquí los links de los dos estándares, es un tema muy, muy extenso, o sea que os podéis pasar bastante tiempo leyendo la documentación. Si no trabajáis, bueno, en este entorno, yo no es que trabaje, sino que he estado participando en distintos proyectos para empresas farmacéuticas, y bueno, este es el formato principal que se utiliza especialmente en el entorno Research, que se comparten normalmente datos anonimizados principalmente y en formato DICON. Entonces, el entorno, como os digo, vamos a trabajar con Presidio para la anonimización de imágenes, es una extensión que tiene Presidio para ese propósito, tiene otras también para trabajar con bases de datos, con data estructurada, y lo primero es detectar y luego anonimizar la imagen en este caso, y si no el texto o la data estructurada que puedas tener en una base de datos, y luego veremos las herramientas que también están en este lenguaje, en CESAR, para trabajar con los dos formatos que principalmente trabajan en la parte de texto. Bien, os pongo aquí los prerequisitos, tenéis que instalaros el TESERAR, que es la herramienta que vamos a utilizar para, digamos, extraer el texto de las imágenes. Esto yo he trabajado, estoy trabajando ahora mismo en Windows o System Linux con Debian y con el Python 311, y esto es lo que necesitamos para instalar el TESERAR en Linux. Yo os recomiendo que lo instaléis en Linux, aunque si trabajáis en Windows hay una versión para Windows también. Os podéis ir a la página de TESERAR y aquí os pongo el link de cómo se hace la instalación. No, perdonad, esto es el link aquí. Aquí tenéis la forma de instalarlo, es bastante sencilla. Y bueno, en Linux es... Todo lo que he hecho siempre lo he hecho en Linux. La parte de Windows la he tocado muy poco, siempre que hago algo con el TESERAR lo hago en Linux. Contiene dos librerías principales y TESERAR usa la librería electrónica, que es una librería también bastante... Bueno, esto lleva funcionando más de 20 años. O sea que lo que han tomado este OCR Engine que ha tomado Presidio, pues es el más usado en el mercado. TESERAR es una herramienta que originalmente se diseñó en C++. Bueno, no, en C. Luego lo pasaron a C++. Y bueno, pero esto lo desarrolló Gilles Packard, si no recuerdo mal o de él, hace más de 30 años. Y luego lo tomó Google y lo convirtió a C++ y lo ha seguido evolucionando durante muchos años. Como veis esto sigue vivo. O sea, sigue vivo. Lo que pasa es que ya, claro, lleva tantos años funcionando TESERAR que, bueno, ya yo creo que pocas cosas cambian. Fíjate esto, cinco días atrás, con un bug, ¿no? Pero bueno, que el proyecto sigue vivo después de más de 30 años. Y creo que lo pone aquí en la información. Efectivamente, fue Gilles Packard. En 1900, entre 1985 y 1994. O sea, que fijaros el tiempo que lleva esto funcionando. Esto lleva más de, pues fíjate, si contamos desde el 94 hasta el 2024, 30 años. Y desde que lo iniciaron, pues más, ¿no? Son nueve años más, 39 años. O sea, esto es una aplicación de las que están bien hechas, en pocas palabras. Luego, como veis aquí, Google lo tomó y lo... En el 98 lo pasaron... Ah, lo pasó Gilles Packard, no lo pasó Google en el 98. Y luego por Google. Ahora mismo está... Creo que ya no lo lleva Google, sino que lo llevan contribuidores. Y es gratuito. O sea, yo esto... Hay varios vídeos en el canal de todo el tema OCR. Bastante tema, porque es una de las otras de las cosas que me ha tocado trabajar bastante con ella. Y bueno, pues si tenéis interés y queréis saber alguna cosa particular, no solo de Tessera, sino también de las soluciones que tenemos en cloud, pues hacérmelo saber por los mensajes. Y si no, me mandáis un mensaje directo a la cuenta de correo que tiene mi canal. Bien, aquí os digo cómo instalarlo. Y aquí tenéis luego los requerimientos para instalar Presidio. Como veis aquí, instalamos el analizador, el anonimizador y el imagen redactor, que son módulos de Presidio. Y luego bajamos el modelo de inglés. Como bien sabéis, Presidio puede analizar todos los lenguajes que pueda analizar Spicey. Spicey puede analizar un montón de ellos. Language and Models. Tenéis aquí todo lo que puede desarrollar. No todos estos modelos están completos. O sea que si tenéis algún requerimiento muy particular, pues miraros en esta tabla. Porque aquí en esta tabla, cuando pones Language Data, es que reconoce el lenguaje. Y luego, donde tenéis Pipeline, significa que puedes trabajar con él. Que vas a tener una Pipeline que te detecte NER, POS, todo el tipo de objetos que te detectan los modelos de Spicey. Y como veis, no todos. O sea que hay un montón de lenguajes que obviamente los detecta. Es capaz de detectarlos, pero luego no tiene implementado el detección de POS, detección de NER. No puedes crear vectores para hacer comparación de similaritud, etc. Entonces Microsoft se basa en, o sea Presidio se basa en Spicey. Todo lo que puedas hacer con Spicey lo puedes hacer con Presidio. Al final lo que está haciendo Presidio es usar la detección NER, Entity Recognition, de los modelos Spicey para detectar qué parte del texto es una persona, un data, una fecha de nacimiento, una localización, un número de teléfono, etc. Esto, como os digo, ya lo hemos visto en el canal. No me voy a meter más en ello. Vamos a ir directamente a la parte de imagen. Bien. El dataset. Esto lo les haga la documentación de Presidio. Aquí hay que hacer una referencia porque, bueno, ya sabéis cómo funciona el tema de la autoría. Bueno, pues aquí le damos los créditos a la gente que se lo merece. Bien. Entonces, aquí importamos lo que necesitamos, Diccon Image Redactor Engine. Aquí creamos un método para comparar las imágenes Diccon. Creamos una engine y aquí leemos con PY Diccon, que es la librería en Python para trabajar con el formato Diccon. Aquí estoy apuntando a un fichero, Diccon, uno de los que tenéis aquí. O sea, esto ya veremos. Si tomáis el... Podéis bajar estos mismos ficheros del... Si no, ya los subiré también al canal para que podáis trabajarlos. Al repositorio, perdonad. Para que podáis trabajar con ellos. Bien. Al menos uno para que podáis trabajar con ellos. Luego tenemos... Entonces, abrimos el Diccon, el fichero, y como veis, tiene una parte de metadata, que es pues todo... Está categorizada por secciones. Y bueno, cada sección, pues luego puede tener sus secciones, etc. O sea, es un formato bastante embarroso trabajar con ello. Todo esto es una estructura de datos que, bueno, pues como puedes tener múltiples, digamos, instancias de cada uno de estos objetos, pues bueno, al final, esta imagen, que es uno de los atributos que tiene el pixel data, pues veis aquí que, luego, aparte de lo que es la propia imagen en sí, pues tiene una serie de metadata para que puedas poner en contexto cómo se ha tomado, dónde se ha tomado, la calidad de la imagen, etc. O sea, esto, como veis, por ahí tienes el nombre de paciente, bueno, con qué se ha tomado, esto es el tipo de máquina que le ha tomado, todos los atributos. Veis, aquí está la máquina que ha tomado los timestamps. O sea, todo esto, pues bueno, al final, muchas de las cosas no se usan. Al final, bueno, por el tema de qué máquina ha hecho el propio, la propia imagen, o ha tomado la propia imagen en muchas veces sí, sí, no, levante, ¿no? Pero como veis, aparte de la imagen como tal, pues hay una metadata que está sujeta, digamos, a protección, ¿no? Como veis aquí, esto es un nombre falso, no pertenece a nadie, simplemente se lo han inventado para poder... Esta data está, es, como dice, synthetic data, que llaman, ¿no? Que es data fabricada. Pero vamos, es el formato que normalmente se usa. Entonces, bueno, aquí estamos simplemente abriendo la imagen y aquí con el MacPlusLit estamos... Esto es un array de NumPy con los elementos y ahí ponen la imagen. Como veis, esto es un contenedor, no es una imagen como tal, o sea, tú no puedes visualizar directamente a no ser que utilices la herramienta PY, que tampoco puedes hacerlo con PY, Dicons, sino que tienes que utilizar, como veis, en la pantalla, tenéis que utilizar el MacPlusLit para visualizar la imagen. Bueno, una vez que has abierto el fichero, con la engine que hemos creado de presidio, la... la Diconsimix Redactor Engine, pues puedes visualizarlo. Hay diferentes rellenos en la imagen. Aquí vamos a utilizar el relleno contraste, ahora os enseñaré otros. Y como veis, lo que hace aquí es... la metadata la deja igual y la imagen que da todo lo que tiene que ser protegido queda, digamos, sobrescrito con un rectángulo para que no se vea. Ahora mismo ya esta imagen se puede pasar a un... simplemente la imagen la podemos salvar en el disco y pasársela a un investigador o a otra persona para que la analicite de una opinión. Esto se suele hacer mucho, como os digo, para, digamos, investigación y luego también, pues, para pedir una segunda opinión a un doctor, puede pasarle esta imagen a otro especialista y pedirle opinión de qué piensa, qué ve en esta imagen. Pues, bueno, pues, yo diría que este señor no tiene nada o yo diría que tiene un problema con el pulmón derecho, o con el pulmón derecho, o pulmón izquierdo. Esta imagen está tomada desde atrás y, bueno, porque veis aquí la columna vertebral y, bueno, le puedes decir que tiene, pues, tiene unas manchas, quizás, lo que sé. Esto sería uno de los usos que, para los que, en principio, se hace este tipo de anonimización. Podéis, otra cosa que puede, que te da el propio, la propia engine es retornarte los tipos de datos detectados y los bounding boxes, que es donde va a poner la, digamos, redactar el contenido, sobreescribir el contenido. Y aquí podéis, veis, el diferente, por defecto hace un fill de la información que necesita ser protegido y también la podéis eliminar. Eliminar significa que, digamos, va a tomar el background de donde está, digamos, puesto el texto, como veis aquí. Aquí, utilizas el mismo método, pero le cambias el tipo de relleno. Y aquí hay otro, por defecto, o sea, usamos la metadata que viene, o sea, el texto, para localizar. Lo más fácil es utilizar lo que ya sabemos, porque al final esto que se escribe en la imagen viene de la metadata. Entonces, si, por defecto, la engine de Presidio va a utilizar esa metadata para buscar esa información dentro de la imagen. Puedes hacer que no la utilice y que simplemente utilice el OCR para detectar el tipo, el texto que tenemos en la imagen y luego analizarlo. La recomendación es usar la metadata porque va a ser muchísimo más preciso a la hora de encontrar la información. De esta forma aquí, pues bueno, también te la encuentra, pero en algunos casos, pues ya veis que duplica las entidades. Pero bueno, lo dicho, la posibilidad la tienes si quieres usar la metadata o si no la quieres usar. Y luego aquí tenés una forma de que esto puede funcionar en batch. Cuando tú tienes muchísimos documentos a procesar, pues puedes crearte un batch y empezar a manejar todas las, a redactar todas las imágenes. Aquí tenéis la primera, la segunda, aquí tenéis esta imagen que está practicante, solo contiene los datos personales y aquí tenéis otra imagen. Ahora vamos a ver el tema de otras herramientas que también existen. Estas están hechas en .NET, os paso aquí el link y estas herramientas, dataset, tools for health, estas herramientas que ya están hechas son herramientas por línea de comando, las tenéis que compilar. Aquí yo estoy trabajando en, donde está, para trabajar en Linux, pues tenéis que bajaros el .NET, el 8.0 y luego ponerlo en el pad. Una vez que lo habéis puesto en el pad, podéis crear las herramientas, los ejecutables y una vez que tienes el ejecutable, pues vamos a ver donde lo tengo. Simplemente en este caso lo ejecutáis. Como veis aquí, una vez que lo he creado, pues el proyecto le haces un build, el proyecto tiene todas estas, digamos, componentes, le das al build, te lo compila, instala todos los paquetes y te crea los ejecutables y las DLLs que necesitas. Una vez que has terminado, pues simplemente la usas por línea de comando, que es muy sencillita, simplemente le pasas el ejecutable, que como veis tiene un nombre extrañísimo, menos i, le pasas el formato de origen, o sea, el fichero de origen y el fichero de destino. Una vez que tienes el fichero de destino, lo leemos con PYD con i, pues la imagen aquí no la toca, en este la puede tocar también, hay otra opción. Y lo que ha hecho en este caso, pues simplemente es quitar, como veis, toda la data que puede ser susceptible de ser protegida por las leyes de privacidad. Y aquí he estado mirando la herramienta, esta PY FHIR, pero como no tengo ningún formato, no tengo ningún documento en este formato, pues al final he decidido, pues que, bueno, os la paso. Si queréis, esto, como os digo, yo no he trabajado nunca con ello y mira que me ha tocado ya unos cuantos proyectos, por lo que veo también es un tema que, como veis, no parece que tenga, esté demasiado actualizado, aunque en la propia página web, esto lo siguen, digamos, mostrando como que es un estándar bastante usado. En las herramientas que os paso en este repositorio, ¿cuál era? Este de aquí, tenéis herramientas para las dos, ¿no? Si veis este caso, esto sí que lo han estado tocando hace seis meses y tenéis aquí la parte de cómo utilizar la herramienta con este tipo de documentación. bastante completo, con lo que he visto en la documentación, pues bueno, veis, que puedo utilizar también con los buckets de Azure, y bueno, esto también es una herramienta en .NET, en CSAR, y bueno, es otro formato que, como os digo, yo no he utilizado nunca, pero bueno, está ahí. Si tenéis, en ese caso, necesidad de, o estáis trabajando con este formato, pues que sepáis que aquí tenéis una herramienta, el CSAR, que os permite trabajar con este tipo de formato. Y bueno, eso es todo, ya veis que tenemos una solución para, hay una solución siempre para cada tipo de problema, aquí esto es algo muy, muy particular del tema médico, y como veis es bastante sencillo usar Microsoft Presidio está dando cobertura, o está dando, o está extendiendo el uso a, no solo al típico texto o documento de texto, que en cualquier caso, siempre tienes que usar como entrada TXT, sino que también está extendiendo, pues como veis, a este tipo de formatos, bases de datos y otros PDFs, también podemos trabajar directamente con ellos, se basan en otras herramientas, como en el caso de aquí, necesitamos una herramienta de OCR para extraer el texto de la imagen, pero luego ellos mismos ya te dan la lógica para poder usar, hacer la detección y la redacción del texto, ya sea en imagen, o en un PDF, o en una base de datos, o en un fichero de Excel o XML, o CSV o XML, que también trabajan con ellos. Esto puede ser que lo veamos en el futuro, hoy quería enseñaros el tema de las imágenes, porque tengo por ahí también, como os digo, un requerimiento de tener una solución para esto, y Presidio no la ha dado, como no la ha dado, en mi caso, para el tema de la anonimización o detección de entidades sujetas a privacidad en documentos de texto. Muy bien, pues eso es todo, espero que os haya valido, es un tema también muy interesante, todo lo que hacemos en la parte de Machine Learning y de Inteligencia Artificial es muy interesante, y cómo podemos utilizar al final también herramientas, librerías NLP o librerías de Computer Vision, para poder aplicarlas a un problema concreto que existe, está en la industria, estas leyes son muy pesadas, hay que cumplirlas todas, tanto en el manejo como en la transferencia de información que está sujeta a estas leyes, ya sea médica, legal, de cualquier tipo, esto aplica a todas las empresas que traten con data personal, y una de, normalmente, como bien sabéis, es texto, pero también hay otros formatos, como es en este caso, en el que se tiene que aplicar esta detección y esta redacción, que es lo que hemos visto en este vídeo. Muy bien, pues eso es todo, espero que os haya servido, os haya gustado, y como siempre os digo, si es así, pues darle un like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y hacer comentarios y toda esa cosa, si necesitáis alguna cosa, o tenéis algún comentario, o no encontráis cómo hacer algún tema, pues escribirme en los comentarios, y ya os intentaré ayudar para que lo podáis replicar en vuestro tono, y lo podáis usar. Venga, un saludo, hasta pronto.